El video de hoy va a ser uno de esos en el que los cerebros acaban echando humo porque el tema elegido no es ni mucho menos fácil, el tiempo. Parece sencillo y que todos tenemos asumido lo que es, pero fuera de unas divisiones marcadas por el ser humano, las manecillas moviéndose en el reloj, no sabemos prácticamente nada de él. Algo tan común y tan asimilado en nuestra vida, que se encuentra presente en todas nuestras acciones, sigue siendo un enorme desconocido. Esta es la lista de misterios acerca del tiempo que deberías saber. Tssst, es a ti, sí, a ti. ¿Qué es el tiempo? Parecía fácil, ¿eh? El tiempo es una magnitud física fundamental que mide el paso de la dimensión temporal. Perfecto, ¿a que es bonito y parece que sé lo que digo? Pues no, con esa definición tan solo estoy diciendo que el tiempo es una división creada por el ser humano para medir algo que realmente no tenemos certeza de que es. El tiempo es una dimensión sí, como lo es el alto, el ancho o lo profundo, pero a diferencia de estas que son estáticas, el tiempo parece moverse y además a un ritmo constante, aunque no todo esto es así. También sabemos que está íntimamente relacionado con el espacio, puesto que se comprime y extiende como las dimensiones espaciales, pero fuera de esto, no creo que nadie pueda dar una respuesta. Si alguien te pregunta qué es el tiempo, lo mejor es pedirse otra copa, mirar el paisaje en silencio, y tratar de olvidar la pregunta. El tiempo es rarísimo, y no funciona como las tres dimensiones espaciales. Echa un vistazo a tu alrededor, a la habitación donde estás. ¿Listo? Perfecto, puedes ver todo el espacio que hay en la habitación, pero el tiempo no funciona así, solo puedes ver y sentir la porción de la hora, pero no las del antes o el después. El tiempo aparentemente sigue un sentido ordenado del que no nos podemos despegar, una calle de sentido único atestada de gente en la que los que van detrás de ti te empujan arrastrándote con la masa. El tiempo parece fluir hacia adelante sin que podamos remediarlo, y esto es extraño porque ninguna ley física niega directamente que pudiera ser de otra manera, salvo quizás la ley de la entropía, esa que nos dice que los sistemas tienden a desordenarse, aunque supone otro quebradero de cabeza porque no entendemos demasiado por qué todo era tan ordenado inicialmente. La flecha del tiempo es algo que aunque entendemos sus implicaciones, no podríamos describir lo que es en sí. Un misterio recurrente respecto al tiempo es si sigue existiendo el pasado, aunque la realidad es que no lo sabemos. Hay dos corrientes de pensamiento fundamentales respecto a esta cuestión, por un lado los presentistas y por otro los eternalistas. Los presentistas abogan a través de diversas teorías que sólo el instante de la hora existe. Sería un mundo de un solo fotograma que va variando y donde no hay posibilidad de marcha atrás. El pasado no existiría sino en el recuerdo. Su contraparte, el eternalismo, también conocido como teorías del bloque del tiempo, afirma básicamente que el tiempo es una sucesión de fotogramas ordenados, donde todo está sucediendo simultáneamente, aunque sólo veamos el fotograma del momento actual movido por la flecha del tiempo. De esta manera, tanto el presente como el pasado como el futuro coexisten a la vez. Al igual que la estatua de la libertad existe, pero no en tu habitación, los dinosaurios, o el primer viaje del ser humano a otra galaxia, ya existen, pero en otro lugar del tiempo. Quizás el principal misterio del tiempo, o al menos lo que más suele interesar al público general, es si se puede viajar en él. Hace el futuro sí, está claro, demostrado, ha sucedido en escalas pequeñas, y cualquiera puede hacerlo. Tan sólo hay que moverse lo suficientemente deprisa, o acercarse a algo lo suficientemente pesado. Si viajas a la estrella más próxima después del sol, al 99,9% de la velocidad de la luz, en la tierra, a tu regreso, habrán pasado 9 años, pero para ti habrá pasado 22 veces menos tiempo, unos 4 meses. Si alguien te hubiera estado mirando con un telescopio desde la tierra, debería moverte muy lento, y comprobaría cosas tan sorprendentes, como tus bostezos de más de un minuto, o tus más de 11 minutos consecutivos, haciendo pis sin parar. Viajar al futuro es sencillísimo, viajar al pasado no tenemos idea de si es posible. En teoría, ninguna ley física conocida lo impide, pero los mecanismos que lo harían posible son teóricos, y para lograrlo se necesitarían conceptos que no sabemos si existen, como la energía negativa, o conceptos aparentemente imposibles, como viajar superando la velocidad de la luz sin trampas. Por otra parte, si este universo es presentista, aunque tuviéramos los mecanismos necesarios, quizás no se pudiera ir al pasado. ¿Existen o existirán los viajes en el tiempo? Hacia adelante rotundamente sí. Hacia atrás no tenemos ni la más remota idea. Pero, ¿en realidad existe el tiempo? Sí, ya sé que vas a pensar, venga enigma, no me fastidies, tras lo que acabas de soltar y ahora me vienes con esto. Por no saber, ni siquiera sabemos si el tiempo fluye, sino que a lo mejor es un eje estático en el que se miden variaciones desde un momento del que tenemos conciencia hasta el presente. Tu cerebro no percibe el paso del tiempo, sino el mundo cambiante. Así, por ejemplo, en un hecho puntual traumático como un accidente, la gente tiende a recordarlo como a cámara lenta, y no es porque el tiempo se hubiera ralentizado, sino que el número de fotogramas memorizados del instante de peligro es mucho mayor. El tiempo quizás no sea más que un eje rígido en el que lo contenido en el universo se mueve, lo que implicaría que el tiempo no pasa, sino que lo que pasáis, sois tu reloj y tú. Esto convertiría el tiempo en una gran ilusión, boom, cerebros salpicando paredes. La realidad es que la ciencia no es capaz de detectar el tiempo como variable universal, sino que sólo es capaz de medirlo en relación a pequeños cambios, en este caso oscilaciones muy precisas de átomos hiper enfriados. Y si no podemos detectarlo, si no podemos medirlo sino en referencia a cambios, si no sabemos demasiado bien qué es, y si sólo conocemos un puñado de reglas aparentes que tampoco sabemos cómo demostrar, ¿realmente podemos decir que el tiempo existe? Lo lógico es que sí, pero la física teórica no lo tiene tan claro. Algo que parece tan sencillo y que está completamente integrado en nuestras vidas, el tiempo es una maldita locura que escapa por completo a nuestras capacidades, y pensar en ello hará que rápidamente tu cabeza comienza a humear a través de tus orejas. Y si no has tenido suficiente, si piensas que los conceptos básicos que te he lanzado en este trabajo no han logrado dejarte la cabeza como pura gelatina, te haré una pregunta que seguramente jamás se te haya ocurrido, y ya por puro sadismo. Hay algo posible matemáticamente, aunque salen unas ecuaciones que parecen la guía de teléfonos. Si el espacio tiene tres dimensiones, ¿el tiempo sólo tiene una? Existen trabajos asociados a las teorías de cuerdas, que además de las espaciales, aumentan las dimensiones temporales, aunque sólo somos capaces de percibir tres más una. ¿Imaginas un tiempo bidimensional o tridimensional? No trates de imaginarlo, perderás la cordura que aún te quede. Y como siempre os recuerdo, mis estimados enigmáticos, es de gran ayuda para el canal, que dejéis vuestro like y compartáis en vuestras redes sociales si el vídeo os gustó. Para no perderos más trabajos como este, pulsad el botón de suscribir, tanto en este canal secundario, Enigma 5 Universo, como en el canal principal, Enigma 5, del que os dejo enlace ahora mediante tarjeta que os aparecerá en pantalla. Seguidme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para estar al corriente de las novedades, y por supuesto, recibid mi más temporal saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!